Senador Luis Sánchez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio también. El tema ya lo planteamos, muchísimas gracias señor senador, que es el mando único. ¿Cuáles son las diferencias? Porque los de a pie, los simples terrestres, no alcanzamos a comprender tanta, tanta información. Sí, a ver, para que nuestros amigos del auditorio nos entiendan, a partir de lo sucedido allá en Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se viene discutiendo qué hacer con las policías municipales, pero también qué hacer con las policías estatales y la policía federal, porque te recuerdo que en este penoso, lamentable asunto, que todavía no se resuelve, intervinieron policías municipales de dos municipios, el de Iguala y el municipio de Cocula, policías municipales, pero también hubo ahí involucramiento de policías federales, por lo menos documentado, el ejército también estuvo ahí atento, conoció de los hechos, no intervino. O sea, los malos malos no son los policías municipales, entonces. Sí, policías estatales también estuvieron ahí, que conocieron de los hechos y no intervinieron, en fin. Sin embargo, el presidente de la República nos manda una iniciativa donde desaparecen todas las policías municipales y todas las estatales, y dice, hay un mando único, nacional, una policía nacional. Los gobernadores de los estados dicen, a ver, a ver, no tan brusco, mejor que desaparezcan las municipales y cada estado tenga un mando estatal, ¿no? O sea, no policía nacional, sino, dicen ellos, mando único estatal. Y hay municipios que dicen, no, ¿por qué? Si yo estoy haciendo el trabajo mejor que los gobiernos de los estados, mejor que el gobierno federal, ¿por qué voy a desaparecer? ¿No? Y, senador, ¿sí hay casos de éxito de policías municipales? Hay casos de éxito en algunos municipios, sí. Donde se ha demostrado que... Ah, porque uno de los argumentos que ayer yo le escuchaba a una diputada federal, por cierto, es que los gobiernos municipales no tienen el dinero, los recursos, la capacitación, la visión de la seguridad pública, entonces hay que quitarnos. Mira, si les quitamos la seguridad pública a los municipios, pues entonces desaparezcamos ya los municipios, ya que no se haga un gasto enorme en la elección de presidentes municipales y que desde la presidencia municipal manden delegados, ¿no? O los gobernadores, que eso les encanta mucho. Entonces, no, no es viable. Y sí, y te pongo el ejemplo de Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, que está a 10 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. O sea, no es un municipio allá lejano, no. Está a 10 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Y en este caso, Nezahualcóyotl, desde el 2003, ha mostrado que se puede atacar a la delincuencia desde el municipio. En aquel entonces, yo fui presidente municipal, 2003-2006, e implementamos un modelo de seguridad pública que fue muy exitoso. Cuando yo salí de la presidencia municipal, traíamos un 70% menos de delitos de los que yo encontré. Y encontré muchos delitos. Un índice delictivo muy alto. Bueno, así transcurrió 2003-2006, 2006-2009. Luego se perdió el municipio, ganó el PRI 2009-2012, gobernó el PRI, hecha a perder todo lo que habíamos hecho. Recuperamos el municipio en el 2012. Regresa el director de seguridad pública que yo logré tener conmigo en aquel entonces. Y regresamos otra vez el modelo policial. Y hoy tenemos en Nezahualcóyotl un 64% menos de delitos de los que se tenían en el 2012. Es el único municipio en todo el país que está dando estos resultados. Ningún estado, ninguna policía estatal hoy lo está haciendo. Ni el Distrito Federal, por cierto. Ni tampoco a nivel federal tienen estos resultados. Senador, hay entonces casos de éxito. Por ejemplo, nos estás comentando lo que se hizo ahí. Pero percibimos que en muchos municipios se ve esto de las policías como cotos de poder y de un negocio, pero de cantidades incalculables. Mira, desgraciadamente en muchos municipios, pero en muchos estados, los gobernadores ven la seguridad pública como un negocio. Y entonces, por supuesto que la intención no es darles seguridad a los ciudadanos, sino obtener recursos indebidos, recursos mal habidos a partir de que los policías andan robando a todo mundo. Pero son las policías estatales. Son algunas policías municipales. Te voy a poner el caso del Estado de México. A ver, la policía estatal incluso ha sido detenida en varios municipios y en el caso del Estado de México hemos detenido policías federales, policías estatales y policías municipales de otros municipios que se meten a intentar robar ahí. Pero la policía estatal tiene una fama en el Estado de México de lo más corrupto que puede haber de policías. Y en el caso de Catepec, policía estatal, policía municipal, asolan ahí a los vecinos y hasta la policía federal entra también a robar ahí. Es un coto de robo para todas las policías. Entonces, la verdad es que se necesita voluntad. Se necesita compromiso con la sociedad. Y vemos que en el caso de Nesagual Coyote, insisto en ello, se ha demostrado que desde el municipio se puede atacar a la delincuencia y bajar los índices delictivos. Ahí está un ejemplo. ¿Por qué no lo retoman a nivel federal, por ejemplo, este modelo de policía? Y no tiene mucho chiste, ¿eh? Simple y sencillamente es darles verdaderamente mejores condiciones a los policías, darles mejor salario, darles capacitación, darles seguridad en el empleo, darles incentivos en su empleo para que realmente se dediquen a lo que están contratados, a cuidar a la gente. Y el orgullo de servir la sociedad, senador, ¿cierto así las cosas? El orgullo es una parte, fíjense, eso es muy importante, lograr que ellos se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo. De brindarse, de brindar la vida a la sociedad. Claro, pero además lograr que la sociedad les reconozca. Sí, les reconozca. El reconocimiento. Ese es el objetivo, al final de cuentas. Lo importante. Siendo así las cosas, senador, ¿cuál sería la propuesta? Porque tú te opones también a que sea un mando único, a que sea una policía única, y por lo que nos platicas, tienes experiencia de que sí se pueden hacer las cosas. ¿Cómo se tendría que mediar para que la sociedad mexicana tenga la seguridad que está obligado el Estado a brindarnos? Mira, por último, del Estado de México te digo, son 125 municipios, 120, 121 han firmado un convenio con el gobierno del Estado de México, y no vemos que en ninguno de esos 120 o 121 municipios se haya mejorado nada. Al contrario, se han ampliado las cosas. Entonces está una muestra de que ese mando único no sirve. O sea, cuando está corrompida la situación, pues hay que cambiarla de tajo completa, ¿no? Sí, así es. O sea, que no me venga ahora el gobernador del Estado de México a decir que su policía estatal es una policía eficiente, pues todos los días la vemos lo que está haciendo, robando a la gente. Pero bueno, mira, ¿qué tenemos que hacer? En principio, creo que lo de Iguala, lo de Ayotzinapa, ni siquiera les ha logrado impactar, principalmente a los gobernadores y al gobierno federal, y a los municipios también, hay que decirlo, de lo que hay que hacer. Tenemos que cambiar. No podemos seguir así, no podemos seguir en la impunidad, fomentando la corrupción. Se pueden hacer las cosas y se tienen que hacer desde abajo, desde los municipios. Esa es la base de la organización de la sociedad. ¿Y qué propones en el Senado para que se pueda resolver esto? ¿Sí mando único, combinado, o de qué manera? La fracción parlamentaria, el PRD en el Senado de la República, tiene ya una iniciativa ahí, que no se ha discutido todavía, pero vamos a forzar esta discusión. Incluso acabamos de acordar con el PAN que vayamos ya a discutir la propuesta del PAN y la propuesta del PRD. Si el PRI no quiere venir a discutir, pues hay que se quede, porque no lo ha hecho durante más de un año. No se ha querido centrar a discutir. Pero esta propuesta del PRD dice, a ver, los municipios de menos de hasta 20.000 habitantes, que se haga cargo de la seguridad pública el Estado, el Estado, no la federación, el Estado, para dar esta seguridad pública de proximidad a la ciudadanía. ¿Sí? La preventiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos municipios, pues realmente, sí, no tienen los recursos suficientes como para tener la policía que requiere. Entonces, ahí está bien. Pero más arriba de 20.000 personas, de habitantes, en cada municipio, tiene que permitírsele a las policías municipales y exigirles, además, su desarrollo bajo un esquema único. ¿Sí? Senador, me permitirías... Hay que decir exactamente qué tiene que hacer. Estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y platicamos al respecto de esto de mando único, policía única. Y la propuesta que nos comenta el señor senador Luis Sánchez es en el sentido de que se discutan las propuestas que tiene el Partido Acción Nacional y el PRD. Señor senador, nos comentabas al respecto de la propuesta de PAN-PRD. Sí, el PAN tiene su propuesta, el PRD tiene la suya, el PRI tiene la que mandó el presidente de la República, que la ha tenido guardada más de un año. Que ahí lo que se pretende es tener el negocio, el monopolio, ¿no? La centralización. Ellos pretenden o creen que centralizando todo resuelve. Por eso centralizaron la educación pública. Creen que... Ellos creen en el presidencialismo. Pero si centralizan, senador, si centralizan, por ejemplo, una canasta donde están las manzanas podridas, pues todas se van a echar a perder también, ¿no? Yo no he visto en ningún estado de la República una acción contundente que me diga que están buscando que haya policías estatales distintos a los que había antes. Pero además, déjame decirte, el asunto no solamente es de los policías. A ver, en el caso de cuando los policías municipales atrapan a los ladrones, los llevan ante el Ministerio Público, el Ministerio Público hace todo por desvirtuar la averiguación y dejarlos libres. Y los pocos que llegan a un juez, de siquiera el problema es toda la cadena que hay de policías, procuradurías de los estados, policías federales y jueces, tanto estatales como federales. Todo está podrido absolutamente y yo no he visto en el país que haya una sola entidad federativa que diga, voy a ponerle orden a mis policías estatales, voy a ponerle orden a mis procuradurías y voy a meter orden en el Poder Judicial. Ninguna. Todo el mundo está nadando de muertito en este caso. Fíjate, senador, que ahorita estoy recibizando las estadísticas y de cada 100 delincuentes que son detenidos, el 70% no llega al juez. Y de ese 30% que llegan a los jueces, el 1% es procesado. Y de ese 1%, el 2% compurga una pena. O sea, estamos hablando que de 100 delincuentes, uno solo no se va a la cárcel. ¿Cómo se llama eso? Se llama impunidad. ¿Qué genera la impunidad? Pues toda la corrupción que estamos viviendo y que es insostenible en México. Entonces, cuando vienen y me dicen que la solución es desaparecer porque sean municipales, yo les digo, no nos estés tomando el pelo. Por favor, que no nos sigan tomando el pelo. No es ahí el asunto. Es mucho más de fondo. Es verdaderamente tener un compromiso con la sociedad. La delincuencia ha avanzado tanto gracias a que tenemos, sí policías municipales que se corrompen, sí presidentes municipales que se corrompen, pero gobernadores que se corrompen, autoridades federales que se corrompen. Y entonces, bueno, pues esto es verdaderamente ya insostenible en México. A ver, queremos realmente resolver el problema de la inseguridad. Queremos atacar a los grandes capos. En los estados todo el mundo sabe de dónde están los capos. No lo sabe la federación. Claro que lo sabe y simplemente miran para otro lado. Entonces, hay una corrupción tolerada en todos los ámbitos. La gente ya está desesperada, ya no sabe qué hacer. Lo que acabamos de conocer, el secuestro de una periodista en Veracruz, la acaban de encontrar ya asesinada, los jóvenes de Tierra Blanca que dicen, no, no son cinco, son como doscientos que ya desaparecieron ahí. En fin, por todos lados nos brincan este tipo de problemas. Y están pensando, que el problema es de las políticas municipales. La verdad es que es una visión completamente distorsionada de la realidad o es quitarse la responsabilidad y tratar de llevarla a un ámbito menor porque los municipios se pueden depender menos que los gobernadores, ¿no? Entonces, no, a ver, queremos hacer las cosas bien. Pongamos un modelo nacional de policía municipal y exijamos que se cumpla y exijamos que los presidentes municipales le inviertan un porcentaje a su policía municipal, como se hace en el Zahualcoyotl. Que tengan verdaderamente gente ahí que quiera dedicarse a esa actividad y no a robar, ¿no? Pero si los toleran, como en el caso de Catepec, que los mandan a robar para que le lleven dinero a sus jefes, o en el caso del Estado de México, que es lo que hacen, roban los policías estatales para llevarle dinero a sus jefes a nivel estatal, bueno, pues entonces nunca vamos a poder resolver esto. Pero hay que entenderlo. Policías municipales, estatales, federales, policías ministeriales, procuradurías de los estados, me refiero, jueces estatales y federales, necesitamos hacer toda una reingeniería de todos estos si queremos atacar el problema. Sin lugar a dudas que ahí habría que empezar por lo básico, por la contratación, ¿no? Poco a poco y separarla de las manzanas podridas. Se puede separar rápidamente, se puede hacer un cernil a los policías muy rápido. A ver, yo cuando fui presidente municipal, el segundo día de mi mandato, los formé a todos en la ciudad de Palacio Municipal, les leí un decálogo, les dije, este es el comportamiento de los policías, el que no quiera ajustarse a este, pase y lo liquidamos. Una liquidación voluntaria, lo liquidamos bien conforme a la ley y váyase, ¿no? Los que se queden, se van a ajustar a esto y el que no se ajuste, se va a la cárcel. Yo metí a la cárcel cerca de unos 50, 60 policías. Como 100 policías se liquidaron cuando les ofrecí el espacio de liquidación y después, cerca de unos 200 policías huyeron del municipio porque sabían que no podían robar. Y depuré la policía, o sea, se puede hacer. Cuando Luis Walton en Acapulco decía, es que ¿cómo le hago si no tengo para liquidar tantos policías que no pasaron el examen de control? Oye, no puede ser, o sea, no puede ser que no entiendan cómo se puede hacer estas cosas. Los policías, este, los pones, los dejas trabajando pero los agarras en cualquier situación y los metes a la cárcel. Y vámonos. Y los metes a la cárcel. A ver, yo compré patrullas con localizador geosatelital con sus cámaras. Entonces, cuando alguien venía y me decías que me asalto a un policía municipal, era muy sencillo, ¿en dónde y a qué hora? Entonces me decía, bueno, pues fue en estas calles y a estas horas. De inmediato sabíamos qué patrulla había estado ahí en este momento y por lo tanto qué policías sí eran. Los mandábamos a traer, bueno, primero les identificábamos a la parte quejosa, les decíamos, a ver, ¿fueron estos? Porque tenemos un álbum de fotografías contra los policías. ¿Fueron estos? Sí, sí fueron ellos. Entonces vamos por ellos y directamente al Ministerio Público. Así, sin más, sin miramientos. Y entendieron los otros policías que eran serio, muchos se fueron y otros se comportaron bien. Sí, sí, aquí, ¿senador? Sí, sí, sí. Perdón, es que se me fue la señal, pero en los tiempos el Senado de la República, ¿cómo va a poder determinar y en cuánto tiempo van a determinar qué es lo que se va a hacer? Porque sin lugar a dudas los ciudadanos seguimos ahí a la expectativa, ¿no? y mientras tanto esta seguridad que nos tendría que dar el Estado no llega. Miguel Barbosa hace unos días dio una carta a los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Senado de la República diciéndoles que en 30 días nos pusiéramos de acuerdo en esta discusión. El PAN ya respondió que sí. Va, en 30 días, digamos, en la primera quincena de marzo podríamos tener ya los acuerdos para sacar el tema de la policía, ¿sí? Pero el PRI no ha respondido, hay que decir. Bueno, ahí están los hechos, hay que esperar los resultados. Senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en contexto para que sepamos por dónde va la hebra y de qué lado más calaiguana, ¿no? Sí, sí, es algo que urge, que la sociedad nos está ya exigiendo y cada vez lo hace con manifestaciones mucho más fuertes. Entonces, yo espero que entiendan mis compañeros y compañeras del PRI, sobre todo del PRI, que ya no podemos esperar más tiempo. La sociedad ya no lo aguanta. Senador Luis Sánchez, te agradezco infinitamente y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos aún más sobre el tema. Muchísimas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.